Muy marx a todos, botifarrios. Bueno, es el momento. Últimos dos partidos de la Premier League. Matemáticamente campeones de la Premier League. Chicos, 86, 87. Uy, pensaba que llevé a pita al final. Más dos. A dos minutos de la gloria. Bueno. Eso ha sido una mierda. Venga, Danny Holmes. I can't be honest. There it is. There it is. And County are back. Oh, Steve, just look and listen to that. It says it all on the touchline. Just in Edinburgh. It's Christian Jolly and Aaron O'Connor who have won it for County. They are up. We are back. Look at David Pipe. He is dancing to the crowd. That says it all. Steve. Thank you very much, Tim Thrabes. Oh, my word. I tell you what, all the hairs on the back of my neck. You would not believe the atmosphere in this place. I'm going to the touchline, Steve. I'll see you down there. Thank you very much. Thank you. There we are. Thank you very much. Once again, Tim Thrabes. Absolutely stunning commentary, as always. And the celebrations, I think, are going to go on all night. If you are in the town tonight, take care. Enjoy your celebrations. I think it's going to be one hell of a party back in Newport this evening. Wow, and there it is. Fuuu. Fuuu. What? This cinematic, as you can understand, can I keep it in game. Holy shit. Bye. 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 Fuegos artificiales en Rodney Parade Fuego oficial del equipo 2015-2016 No, bueno, 2019-2020 Madre mía Se acabó la Premier Newport Conti, campeón de la Premier League Joder El Stoke City evita la vergüenza A ver cómo ha quedado la tabla al final Otras ligas A ver Va a ganar el Sevilla la liga Impresionante Ahí va El West Cup va a descender y el Eibar también Newport Conti Quien si no Y descienden El Quick Pass Rangers, el Derby Conti y el Norwich City Vamos a ver la siguiente Es la Championship Sube el Watford El Bolton Dreamwater está en ese equipo Por cierto En juego Y en la Football League 2 Va a descender el Barnet El Northampton Y... El... ¿Dónde está el Wimbledon? Ha subido aquí No sé No sé Pero el Wimbledon no está la... No sé Bueno Un placer Haber formado Bueno Y seguir formando parte de este equipo Mateo Mateo, ¿cuántas quiere que? Quiere que... Quiere quedarse Y John Lewis cuando pide Dos años Bueno Veinticinco millones más Por la Premier League ¿Qué mierda es esta? Va a venir Marco Reus Va a venir Marco Reus Hombre Está un poco mayor ya Pero bueno Se anuncia Se anuncia Jugador de la competición Neymar El portero de la competición Joe Day Márez Gana la bota de oro Y el jugador de la competición Rueda Márez Ahí estamos Joder Joder Que bien Se anuncia El equipo de la competición Ninguno De Newport Tío Que broma es esto Bueno Equipo de ensueño ¿Qué dice este? Joder Pues te voy a meter Tres mil ochocientos Para que te caiga A ver A ver ¿Qué más quieres? Será por dinero Se anuncia Jugador del mes Se no sabe Ni quién es Bueno Se ha acabado Mateo Fuentes Mateo Fuentes Se van Se va de Newport De momento John Lewis Se queda Y bueno Pues Puf Jank Lukowski Desgraciadamente Deja Se retira El fútbol Joder Es que Cuanto quieres Que te meta Me da a mí Que se va a ir Mateo Fuentes Esto Como suponía Esto Pues lo voy a simular Porque con quién juego No sé ni dónde es eso Albania No escoci Pero voy a simular Fíjate Rumanía Me van a dar aquí Dinerillos No, no voy a jugar Bueno Esto lo recortaré Todo Y aquí estamos Final de temporada El campeón De Inglaterra De Inglaterra Vamos a ver 2020 2020 Buah Impresionante De verdad Qué bueno En Newport Es que no puedo hablar No puedo hablar mucho Pero es que también Quien me iba a decir Que iba a ganar la Premier League Con este equipo Pues a ver Con Newport Y cuando empecé No llegamos al millón De presupuesto No teníamos un millón De euros De presupuesto No sé ni cómo Hemos llevado hasta aquí Los jugadores Pues se han unido El entrenador Pues Que soy yo En este caso Les ha caído bien Imagino Yo lo siento Por los que no han tenido minutos Pero es que El once inicial Era Era indiscutible Entonces Pues Es que tampoco Se puede Lo que digo De verdad La llegada De Marco Reus Va a ser Si lo consigo fichar Va a ser Importante Y pensad Que ahora mismo Márez estaría Seguiría en la segunda División inglesa Si fuese Por él Entonces Pues bueno Algo Algo pasa Vamos a ver La plantilla De Fran Uy Ronaldo ¿Dónde está? Se ha retirado Ronaldo ¿O qué? Ah Me he perdido Bueno Paso líder Aún así Creo Si Hostia Estoy en cuartos De Eurocopa Pues bueno Aquí lo dejo Voy a mirar Un momento La prensa Y ya está El mercado de fichajes Ha empezado Objetivo Copa Nacional 255 millones Por nuestra actuación Y bueno Pues voy a intentar Usarlos Con Este A ver ¿Dónde está Roche? ¿Dónde está Marco Roche? ¿No? No jodas que se ha retirado No jodas que se ha retirado Ah no 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 Uff Que infarto me ha dado De verdad Valor 40 Uff Pues lo voy a fichar Vamos allí ¿Cuánto pide De presupuesto salarial? Vale Bien Podemos Podemos Vamos a poner aquí 40 Va a ser El fichaje más caro En la historia De De Newport County 44.500 Le vamos a meter Para asegurarnos Y le vamos a meter A algún jugador Yo que sé A algún jugador Que no crea para nada Nitzeto Hostia Nitzeto Ha pegado Una subida de calidad Bastante importante A ver el resto Uff Tocho Cuando salió La cantera Les doy Adafricions De Adafricions Marcos Royce Uno de mis jugadores Favoritos Como lo fichemos Telita Vale Vamos a dejar aquí Y bueno Voy a A esto A esto A esto